Hola, ¿qué tal a todos? Soy Iván Munez. En el corregimiento de Zapatosa Cesar, la traición de elaborar los bollos limpios está desapareciendo. La señora María del Tránsito Rodríguez es una de las pioneras que ha dedicado 40 años a esta actividad. Se retiró por cuestiones de salud. Así como ella, muchas señoras y muchas familias han dejado esta actividad. Escuchemos las palabras de la señora María del Tránsito Rodríguez. Bueno, yo tengo mucho tiempo desde que mi mamá comenzó, pues nosotros la ayudábamos y después quedé yo en el oficio cuando ella se retiró por enfermedad, pues entonces quedé yo. ¿Cómo hace cuánto? Eso hace como 40 años. 40 años. Sí. ¿Cómo se elaboran los bollos limpios? Eso se, con el maíz trillado, uno lo coge, lo lava bien, lo pone a hervir, que no quede pues muy cocido. Deja un poquito crudo, cuando ya hierve el que está en el fogón, le echa un poquito crudo y lo baja. ¿En fogón de leña? Sí, fogón de leña. Y ya, bueno, ese otro día se muele el maíz, se amasa, que quede la masa blandita y se envuelve en las hojas de bijao. Para las personas que no conocen el bijao, ¿qué es un bijao? Bueno, es una mata que nace por acá, que tiene las hojas grandes y es el que es apropiado para eso, porque con la de plátano no se puede, porque se rompe y se daña. ¿Qué precio se lavan los bollos? Ay, imagínense, cuando nosotros comenzamos a hacer bollos, esos bollos estaban como que a qué a... ¿100 pesos? A menos, menos, porque ya ahora pocos que se han venido a subir. Eso hasta ahorita, el año pasado que yo terminé ya de hacer, apenas valían 200, imagínense. Y ya pues no se pudo hacer más, porque primero se subió el maíz, se subió el bijao, la leña hay que comprarla también, todo eso se puso escaso y ya no daba. Por eso fue que usted dejó esta traición de elaborar los bollos. Sí, por eso, porque ya no, y otra cosa, por mi enfermedad, ya los ojos no, ya no, no me, no puedo estar haciendo muchas cosas en el fogón de leña, porque tengo los ojos un poco mal y me toca operarme y ya pues ya no puedo hacer más nada. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615. Calle 17, número 7A-69. Calle 17, número 7A-69. Calle 17, número 8A-69. 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 Calle 17, número 8A-69.